Sí, 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 muy importante la presencia del Ministro de Turismo de la provincia, el doctor José María Arruda, en esta reunión con la presencia de los empresarios del turismo también y del comercio, para explicarnos acerca de los protocolos sanitarios que ha presentado el Gobernador de la provincia, ¿no es cierto?, acompañado de su protocolo, por supuesto, con la firma del Ministro de Salud Pública de la provincia, el Ministro de Gobierno, el Ministro de Turismo, a las autoridades nacionales. Bueno, ahora está en manos de ellos la decisión, ¿no es cierto?, de la firma, pero lo importante es que esto está encaminado y en base a conversaciones que se ha tenido, sobre todo ese día, con la presencia del Presidente aquí y el Gobernador de la provincia, en la cual prácticamente se consensuó, ¿no es cierto?, lo vimos así de esta manera, para que Iguazú tenga esta oportunidad de esta apertura del puente como prueba piloto, con la cual, indudablemente, a partir de su protocolo se van a respetar rajatabla y esto va a hacer que se genera la oportunidad de que nuevamente este puente internacional, Tancreo Neves, vuelva despacito, despacito a comenzar a caminar, ¿no es cierto?, para llegar, por supuesto, en un tiempo determinado a la dinámica que históricamente tuvo. ¿Usted qué cree que va a pasar en este contexto de esta economía devaluada que nosotros tenemos ante los países vecinos? ¿Nos va a haber un florecimiento de la actividad comercial y turística? Sí, por supuesto que sí, indudablemente que hoy, por el valor que tiene nuestra moneda respecto específicamente al Real, ¿no es cierto?, que es la moneda del país vecino de Brasil, va a hacer que en base a las cantidades diarias que pueden ingresar de turistas internacionales de Brasil para acá, que van a ser 800 diariamente, y de salida de Argentinos hacia Foz, que van a ser aproximadamente mil, se va generando despacito esta oportunidad de la presencia de personas, ¿no es cierto?, de la vecina localidad de Foz o de otros lugares de Brasil, que esto, indudablemente, tiene una importancia muy grande en la inyección de motorizar nuevamente y ayudar a los que es el turismo general, ¿no es cierto?, en la economía local. Una de sus mayores preocupaciones en algún momento fue el tema sanitario. ¿Está conforme con el nivel de inoculación de la población de Puerto Iguazú y también de la de Foz, porque sabemos que tiene contacto con el intendente de la vecina ciudad? Así es, no, por supuesto que sí, que, dudablemente, que la vacunación en la provincia de Misiones es excelente. Nosotros estamos en un porcentaje bastante alto aquí con la primera dosis en Puerto Iguazú, llegamos casi, en la población objetivo, casi un 82%, y aproximadamente un 40% con la segunda dosis. Así que es muy importante, ¿no es cierto?, esta cantidad de personas que han sido vacunadas.